Pensada como una solución tecnológica adaptable y que ofrezca una gran cobertura, así nace Biprofessional Training, una ayuda dirigida al sector médico, en donde se podrán encontrar contenidos de capacitación y desarrollo de simuladores en diferentes tecnologías, que se encuentran en una plataforma virtual de acceso las 24 horas del día. Realmente nació de un proyecto en la universidad, las tres socias, Naydur Rey, Caterina Arcila y mi persona, estudiamos en la Universidad de Antioquia Bioingeniería. Digamos el año pasado, yo estaba haciendo experimentos en la parte técnica, contraté una nube en Amazon, en Amazon Web Service y monté un servidor ahí. Cuando ya tenía la plataforma funcional, ya le dije a las chicas, chicas, venga. Estuve haciendo experimentos y sucedió que la plataforma sí está funcionando, quieren que montemos lo que habíamos visto en la universidad. Con lo de equipos médicos y ahí empezamos a investigar y hacer el montaje de todo el emprendimiento. Conectar el aprendizaje es la columna vertebral de este emprendimiento digital, que con diferentes apoyos comienza a tomar fuerza, y más en estos tiempos de distanciamiento, optimización del tiempo y recursos. Elementos claves a la hora de dictar capacitaciones, y más al sector salud. La plataforma es basada en Moodle, y es educativa, para llevar las notas, el camino del aprendizaje, ver que la persona se haya hecho las actividades, las evaluaciones, que las vaya siguiendo. Ahora, digamos que lo nuestro no es solamente la plataforma, porque lo que nosotras ofrecemos es una metodología. Es llevar lo que una empresa necesita, digamos, tú tienes un equipo médico, y tienes que capacitar a los médicos, pero ¿qué pasa con los médicos? Son una población laboral que tiene los horarios que rotan, pues hay unos que tienen hasta turnos de 36 horas, entonces no disponen de tiempo. Entonces, cuadrar una capacitación en una institución para todo el personal se vuelve muy costoso por eso. Incluso sacar un médico de cirugía también se vuelve costoso en términos del tiempo que le tengo que asignar para otras cosas. Entonces, la idea de la plataforma es que ellos puedan acceder a ella, realizar sus actividades, obtener su conocimiento, sin importar dónde están y a la hora que ellos quieran y tengan la disponibilidad. Iniciativas que van a la vanguardia y la necesidad de los tiempos. Así se construye esta Medellín Digital.